Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. El día de hoy vamos a hacer una rutina de fuerza más cardio de tren inferior, ¿va? Vamos a estarla presentando Paloma y yo Maritza, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, vamos a hacer un calentamiento, vamos a hacer un calentamiento solo de tren inferior y listo, ¿va? Les explicamos los ejercicios. Vamos a hacer punta y talón, punta y talón, vamos a hacer este movimiento 15 veces, ¿de acuerdo? Después vamos a seguir a levantar nuestra pierna y hacer flexión y extensión, flexión y extensión. Volvemos a hacer 15 repeticiones con cada pierna y vamos a seguir después a hacer de atrás hacia arriba. Y va, flexiono y extiendo, ¿de acuerdo? Igual, 15 repeticiones de cada lado, ¿va? Después vamos a hacer cadera de lado a lado, a un lado y al otro, a un lado y al otro. Igual, 15 repeticiones por lado, en total 30. Después vamos a hacer círculos de la cadera, vamos a hacer 10 a un lado y 10 hacia el otro. Y vamos a terminar haciendo cadera adelante y atrás. Nada más, vamos a hacer 20 repeticiones de esto, ¿de acuerdo? Ok, chicos, les recuerdo, esto es una rutina de tren inferior y vamos a empezar con patadas, ¿de acuerdo? Podemos hacerla de dos formas, como lo va a hacer Paloma, que es de hinca dos o para dos y podemos hacerlo con una liga, ¿de acuerdo? Vamos a pisar la liga y voy a hacer mi patada hacia atrás, ¿de acuerdo? Podemos utilizar una silla para detenernos, ¿de acuerdo? Y vamos a estar haciendo las piernas alternadas, ¿de acuerdo? Bien derechitas nuestras piernas. Ok, siguiente ejercicio. Vamos a hacer un desplante frontal y inmediatamente vamos a ir a hacer uno de para atrás, ¿va? Bueno, empezamos, voy al frente, regreso y voy atrás, cambio de pierna y vamos, venga, chicos. Eso, siguiente ejercicio, vamos a hacer una sentadilla con salto, ¿ok? Vamos a acomodar nuestros pies, ligeramente por afuera de nuestra cadera, vamos a hacer la sentadilla con brazos al frente y al momento de brincar vamos a bajar brazos. Venga, bajo y subo. Muy bien. Ok, chicos, nuestro siguiente ejercicio va a ser un leg pull acostados y vamos a utilizar una mochila o una mancuerna, ¿va? Voy al piso, me acuesto totalmente, aprieto mi mancuerna o mi mochila, flexiono y extiendo, flexiono y extiendo. Vamos, nada más así, ¿de acuerdo? Sin que se levante su cadera a la hora de que hacen la flexión. Todo el tiempo bien recargada su cadera en el piso. Ok, chicos, nuestro siguiente ejercicio es una sentadilla con una pierna. Vamos a hacerlo de manera alternada, podemos utilizar una silla o un banquito para hacerlo o podemos hacerlo sin silla, sin nada, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, hago bajo y subo. Cambio de pierna, bajo y subo, va. Venga, chicos, hay que cuidar el equilibrio si lo estamos haciendo sin silla. Ok, chicos, nuestro último ejercicio va a ser un leg pull con una toalla. Va a ser boca arriba, voy a poner mis pies en la toalla, manos laterales y voy a flexionar mis piernas y voy a elevar mi cadera. Flexiono y regreso. Flexiono y regreso. Todo el tiempo, chicos, hay que estar aprieteando las pompis, ¿de acuerdo? Y de estos ejercicios vamos a realizar 20 repeticiones 4 veces, ¿de acuerdo? Ok, chicos, vamos a hacer cardio. Esta vez vamos a hacer 2 ejercicios, pero van a ser continuos, ¿de acuerdo? En vez de 4 vueltas van a ser 5. Vamos a hacer 50 saltos imaginarios de cuerda por 10 burpees, ¿de acuerdo? Voy al piso y salto y otra vez. ¿De acuerdo? Terminamos los 10 e inmediatamente empezamos otra vez los 50 saltos de cuerda, ¿va? Vamos a hacerlo 5 veces. Cuerda y burpees es 1, 5, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar con el estiramiento, ¿va? Voy a poner piernas separadas, voy a ir al piso. 15 segundos, cambio de pierna. Y voy en medio. Voy a poner mis manos y puedo poner los codos mucho mejor, chicos. Me voy a levantar despacio. Voy a juntar mis pies. Voy a cruzar un pie por enfrente. Y voy a bajar. 15 segundos. Cambio de pie. Y vuelvo a bajar. Arriba. Voy a levantar mi rodilla hacia el pecho. Y voy a jalar. Hacia atrás. Les recuerdo, son 15 segundos de cada uno, ¿va? Cambio. Subo la rodilla. Y hacia atrás. Eso. Y para terminar vamos a estirar nuestra cadera hacia el frente. Igual 15 segundos, chicos. Y eso sería todo por hoy. Nos despedimos, Paloma y Marita. Que tengan bonito día. Y paraotte. Y para 춤. Y para 어쨌든. Y para también.